Hola baizneros y baizneras, soy José Manfuente y esto es Testmania. Llega el invierno, viene la nieve y qué mejor para divertirse que una fatbike. En este caso viene de la mano de Schibler Back y aquí la tenemos en la redacción dispuesta a dar batalla. Nos ha llegado a la redacción la Scoop Fatty, en este caso la Double. Es decir, se llama así porque lleva transmisión de dos platos. Tiene también una single superior que viene con la transmisión de un solo plato. Es una bicicleta que no llega a 1.300€ y que sin embargo, a pesar de ese precio, viene extraordinariamente bien montada. Unos gatillos de cambio Shimano SLX. Una transmisión combinada con unas bielas y platos de Race Face. En este caso, los platos, los Turbine. Y en la parte trasera, un cambio Shimano XT combinado con 10 piñones, también de la marca nipona Shimano. En concreto, el SLX. Para detener a esta Scoop Fatty de Silverback, también viene con Shimano, en concreto los de ORE. El manillar, la potencia, la tija del sillín y el sillín de la marca Sector. Los neumáticos vienen de la mano de V-Tire, en concreto el Bulldozer, en medida de 4.7€ que ya hemos visto aquí en la redacción. El cuadro está construido enteramente de aluminio, al igual que la horquilla. El aluminio empleado es el 6061€ y está conificado, en concreto doble conificado, el de aquellas partes que no requiere un refuerzo. Las ruedas, en este caso, están preparadas para alojar neumáticos de hasta 5 pulgadas de anchura. Nos ha venido sin el preparado de tubelizar y tener en cuenta que solo la cámara que lleva en su interior viene a pesar sobre 1,100 kg. También, si tubelizamos, independientemente de que le echemos 200 ml de líquido, vamos a poder ahorrar más de 1,5 kg en ambas ruedas. Si algo tiene una bicicleta de estas características, es, ante todo, diversión. La primera impresión que nos da una fatbike al verla es que es pesada, que nos va a costar moverla, sobre todo, hacia arriba. Pero nada más lejos de la realidad. Evidentemente, no es una 29 pulgadas o una bicicleta de rally o una de doble suspensión ligera. Es una bicicleta que, evidentemente, cuesta un poco más moverla. Pero sorprende mucho el buen rodar que tienen estas extraordinarias ruedas. Para manejar la dirección de una bicicleta de estas características, hay que llevar un manillar como el que lleva esta Scoop Fatty. 72 cm de anchura, lo que nos va a proporcionar un manejo realmente sorprendente. Y para ello, tenemos que jugar muy mucho con las presiones. Una bicicleta de estas características, en la que no tiene suspensión delantera, vamos a tener que jugar entre presiones de 0,6 bares. A un bar como mucho, porque ya con un bar y 0,9, la bicicleta se vuelve bastante rebotona. Y cuando nos hemos divertido de verdad con una Fatty, es entre presiones entre 0,5 y 0,7. 0,7 para la rueda trasera y 0,5 para la rueda delantera. Nos va a proporcionar una increíble tracción, sobre todo en zonas descarnadas de tiradera subiendo. Sitios por los que sería prácticamente imposible subir con tu bicicleta habitual. Y con esta Fat, ha sido como un auténtico juego de niños. Vamos a disponer de una Scoop Fatty en cuatro tallas. En talla S, en talla M, en talla L y en talla XL. Deciros que todas estas Fat son de 26 pulgadas. Pero que el diámetro de la rueda es exactamente el mismo que una bicicleta de 29 pulgadas en 2,25 de neumático. Ya sabemos que las Fat Bikes no son bicicletas ligeras. Y el peso que nos ha dado aquí en la redacción esta Scoop Fatty es de 14,665 gramos. Un peso que vais a poder rebajar muchísimo simplemente con tubelizar las ruedas. Más de 1,5 kg. Con lo cual el peso de la Fat Bike se quedaría en unos extraordinarios poco más de 13 kg. Llega la nieve, llega la diversión con Silverback. Tenéis una gama realmente amplia con una relación precio-cantidad realmente sobresaliente de la mano de Silverback. José Mafuente y nos vemos en un próximo TESMANIA.